Más información porque ya llegó el maestro Francisco Cruz y es que ha circulado como pólvora la noticia de la supuesta libertad de Edgar Villarreal, la Barbie, quien había sido sentenciado a por lo menos un par de décadas en prisión. Y se habla de la posibilidad de que la Barbie, conocido narcotraficante de origen estadounidense, que trabajaba en el mundo del narcotráfico en México, testifique en el juicio contra Genaro García Luna. Y hay que decir que ha llamado a una audiencia de emergencia el juez Brian Cogan, quien ya había aplazado una semana más el inicio del juicio que estaba programado para el 9 de enero del próximo año allá en Nueva York contra el superpolicía de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Pública con Calderón y uno de los policías más apapachados también en el sexenio de Vicente Fox, este personaje que en algún momento, y así lo reportó Anabel Hernández, señalaba que el que el gran capo era Felipe Calderón, el que organizaba precisamente las reuniones con líderes del narcotráfico, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, podría convertirse en uno de los testigos estrellas en el caso contra Genaro García Luna y precisamente para hablar de esta situación y otras cosas, déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista, escritor, autor, por cierto, de García Luna, El Señor de la Muerte, que tiene que ser un libro de referencia en estos momentos en que se viene la cobertura sobre el caso de García Luna. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, casi me muero de risa con aquello de los periodistas que involucran al presidente en cuestiones satánicas y eso, porque mira, la verdad, casi me muero de risa porque ya se les olvidó que José López Portillo se sentía verdaderamente, porque además lo escribió, se sentía la reencarnación de Quetzalcóatl, y a su esposa Carmen Romano Nolc, o Carmen Romano de López Portillo, le inventaron un pasado para relacionarla con Chimalpopoca. Oye, Paco, ¿sabes qué me estaba acordando? Que a Ferri se le olvidó que el Vester Gordillo no vive en Palacio Nacional, que le gustaba que la chorrearan con sangre de tigre o de león, no sé qué madres había en África. Iba en África, mira, pero además, mira, a Raúl Salinas Lozano, ya se les olvidó, Raúl Salinas Lozano se sentía un iluminado, él estaba convencido que su familia tenía que gobernar este país por décadas, no solo gobernar, controlarlo, se sentía el iluminati, se sentía el todopoderoso, y recuerda cuando Carlos Salinas de Gortari, eso de ganó es un decir, le dieron la candidatura presidencial del PRI en 87, fue a decirle a su papá y luego a uno de sus tíos, nos tardamos 23 años, pero llegamos, se sentían iluminados, y recuerda, Luis Echeverría Álvarez, se sentía el tlatoani de este país, y qué decir, mira, de Marta Sagún, esotérica, casi alquimista, satánica, de la santa muerte, y otra vez Carmen Román Honor, que ella creía que en el mentalismo esotérico, recuerda, ella mandó contratar y mandó traer, aunque ya Luis Echeverría ya había hablado de él, mandó traer a Uri Geller, ¿te acuerdas aquel mago británico israelí, que doblaba cucharas con la mente, que hacía que germinaran las semillas en las plantas? O ya se les olvidó aquel procurador que hasta una bruja para que le dijeran dónde estaba Rocha. Rocha, el diputado Manuel Rocha. Sí, acuérdate que a la paca, la paca, claro, pero mira, ya se les olvidó que García Luna, García Luna era un iniciado en la santa muerte, y que en su oficina, sí, claro, yo lo cuento en este, ¿cómo se llama? En García Luna, el señor de la muerte, él era un iniciado en la santa muerte y en su oficina, de la AFI, como en la Secretaría de Seguridad Pública, pedía la protección de la santa muerte, ya se les olvidó todo eso, Vicente. Entonces, eso que ya olvidaron, ahora se lo quieren achacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso casi me muero de risa. Están muy enfermitos. Pero completamente están de chavetaos, Vicente. La verdad, más que enfermos están... Entonces, como tú dijiste, la maestra Alba Esther Gordillo Morales, iba a África a consultar brujos africanos, a Catemaco, la hermana de José López Portillo, Margarita, cuando estaba en la dirección general de cinematografía, radio, televisión y cinematografía, consultaba a brujos de Catemaco. Entonces, ya se les olvidó todo eso. Sí, ya se les olvidó que cuando el cambio de Echeverría a López Portillo se va al Tuatlán y para que llegara el emperador. Y López Portillo estaba convencido que era de sangre azul. Estaba orgulloso de su criollismo y sus raíces en Caparroso, en España. Entonces, se les olvidó. Por eso me risa, Vicente, porque tenemos una larga tradición. ¡Francisco y Madero! Mira, tenemos una larga tradición de personajes políticos gobernantes que han creído en eso, en el esoterismo, en la santería, en la santa muerte, en el mentalismo. Para gobernar este país se han sentido iluminados como los Salinas de Gortari. Entonces, ahora tratan de regresar todo eso que fue el PRI y todo eso que fue el PAN. Así llegó, así convenció Genaro García Luna a Marta Sagún Jiménez, a través del esoterismo, porque la conocía bien. Entonces, pero mira, bueno, eso da paso para entrar, Vicente, al tema de Genaro García Luna.